Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Colina y en esta oportunidad te voy a mostrar un video de cómo yo estoy esperando en el mercado y las estrategias que estoy utilizando para sacar el máximo provecho en Libertest. Así que, ¡vamos a ello! Para comenzar, primero que nada quería comentarte que por favor te suscribas a este canal, tenemos información de mucho, de mucho valor que estoy seguro que le vas a poder sacar provecho y llevar tu negocio o tu trading a siguiente nivel. Suscríbete a este canal y déjame un comentario positivo en el video. Si todavía, por ejemplo, no tienes cuenta de Libertest también, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que te puedas crear una cuenta de Libertest y puedas estar operando con nosotros. Entonces, comenzamos. Como pueden ver, les voy a estar compartiendo mi pantalla y vemos arriba en la derecha que tengo 9.99 dólares para hacer operaciones. El mínimo que requiere para hacer operaciones serían de 10 dólares. Por lo tanto, nosotros estamos minando y le vamos a dar abajo a la derecha, en los tres punticos, le vamos a dar donde dice CryptoMiner. Nosotros estamos minando en este momento y dentro de un minutico vamos a estar retirando esa cantidad que tenemos ahí. Si quieres saber más acerca del minado, aquí arriba en la derecha te voy a dejar un video donde explico muchísimo más cómo funciona el minado y cómo tú también lo puedes utilizar, ¿ok? Nosotros en este momento estamos minando por una velocidad de minado de por 40, es decir, al día, estamos mirando 14.61 dólares. Vamos a esperar a que pasen estos segunditos para poder retirar eso. Quiero comentarte también de que esto que nosotros estamos minando no lo podemos retirar, solamente lo podemos utilizar para hacer el trading, ¿ok? Y las ganancias que tengamos, sí la vamos a poder retirar. Antes de minar, para hacer el retiro que nosotros tenemos aquí, tenemos que primero retirar lo que tenemos, ¿ok? Le damos retirar fondo. Como vemos allá arriba en la derecha tenemos 9.99. Le dimos retirar, le damos de acuerdo. Y en unos segunditos se van a colocar ahí lo que acabamos de retirar, que fueron 12 y algo. Entonces le damos ahora a minar, después que retiramos le damos ahora a minar. Nosotros minamos acá cada 4 horas. Como te comenté, puedes ver el video que te dejé ahí para que lo puedas ver y sacar el máximo provecho lo que es el minado, ¿ok? Estamos trabajando también para llegar al siguiente nivel de minado, que sería este. Y ahí estaríamos minando 62 dólares diarios, que lo pudiéramos utilizar para hacer operaciones. Lo cual está también bastante, bastante bien. Vamos a esperar que se nos refleje el dinero que nosotros acabamos de minar, para que comencemos a hacer operaciones. Este dinero que vamos a tener, lo vamos a utilizar únicamente para el trading. De hecho, este video es específico de todo lo que... Estos 22, por cierto, ya cayeron allá arriba en la derecha, como pueden ver, tenemos 22.17. Los vamos a utilizar para hacer trading en este momento. Y te voy a compartir también una estrategia que estoy utilizando para que tú también le saques el máximo provecho. Entonces, vamos a operar en algunas divisas y vamos a operar también en algunas criptomonedas. Vamos a comenzar a operar entonces con el par de euro dólares. Estoy viendo en frente de mí está la computadora y estoy viendo también trading view. Y tengo ahí el análisis que correspondiente para entrar entonces en el mercado. Entonces, vamos a operar dos cosas. Vamos a operar estas divisas y todas las ganancias que nosotros tengamos acá. Todas las ganancias que nosotros tengamos, las vamos a pasar a... Nosotros tenemos aquí dos cuentas. A lo que terminemos esta operación, te voy a mostrar. Y nosotros tenemos dos cuentas. Una cuenta real y una cuenta de portafolio. Entonces, todas las ganancias que nosotros tengamos, las vamos a estar pasando a la cuenta de portafolio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos ganando, si lo dejamos aquí y hacemos otra operación y la perdemos, ese dinero que nosotros habíamos ganado es el que se nos va a restar. Entonces, nosotros lo que hacemos es la pasamos a la cuenta de portafolio para que si la siguiente operación nos sale mal, bueno, se nos va a restar. Es de lo que nosotros tenemos minado, que es el dinero que nosotros no podemos retirar. Lo que hacemos en el trading, sí lo podemos retirar. A lo que finalice esta operación, te voy a comentar entonces, o te voy a mostrar cómo nosotros estamos haciendo ahí. Ok, yo acabo de cerrar la operación con 28 centavos. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Le voy a dar abajo donde dice cartera. Y aquí, como podemos ver, tenemos dos cuentas. La cuenta de Libertes, que es la cuenta real, y tenemos la cuenta de portafolio. Entonces, nosotros le vamos a dar, en la cuenta de portafolio, tenemos 17.33 dólares, que es lo que hemos hecho. Estos 17.33 dólares, yo los puedo retirar. Sin embargo, lo que tengo aquí en la cuenta real, que son 22.45, solamente voy a poder retirar lo que he hecho en el trading. Y como podemos ver, ahorita hice una operación que fueron de 28 centavos. Entonces, eso yo lo voy a pasar a la cuenta de portafolio, que es el dinero que yo puedo retirar. Entonces, listo. Ahí se acaba de pasar la cuenta de portafolio. Vamos a estar haciendo estas operaciones, y al finalizar, de hacer todas las operaciones que podamos hacer, vamos a hacer un retiro de acá de Libertes. Entonces, vamos a seguir haciendo operaciones. Muy bien, ahí acabamos de cerrar otra operación. Fue de 23 centavos, por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a darle transferencias internas, y lo vamos a pasar a la cuenta de portafolio, que es donde nosotros podemos hacer el retiro. Ok, entonces procedemos a pasarlo, 23 centavos. Entonces, así de poquito a poquito, vamos a ir sumando, para ir ganando dinero en el mercado. Recuerden que el dinero que nosotros estamos utilizando, es el dinero que hemos estado minando en Libertes. Ok. Si quieres aprender más acerca de estas herramientas de Libertes, en el canal tenemos unas series de videos acerca de Libertes, para que tú puedas aprender más, y sacar el máximo provecho a esta aplicación. Bueno, aquí acabamos a hacer otra operación de 56 centavos. Vamos a pasarlo a la cuenta de portafolio, y así de poquito a poquito, vamos a ir sumando. Hoy vamos a estar haciendo operaciones, tanto en divisas, como en criptomonedas. En un rato, voy a estar haciendo operaciones, entonces en criptomonedas. Ok, aquí acabamos de cerrar otra operación de 65 centavos. Y así, de poquito a poquito, vamos a ir sumando, para posteriormente entonces, hacer el retiro al finalizar el video. Ok, ya está el momento, ya llevamos 3.94 dólares haciendo operaciones. Teníamos 17.33 y en este momento tenemos ya 21.27 dólares, lo cual está súper bien. Llevamos 3.94 dólares haciendo operaciones cortas en divisas. Vamos a seguir haciendo operaciones, y cuando vayamos finalizando entonces, vamos a hacer un retiro, le mostramos el retiro por acá, como nosotros realizamos el retiro, para que estemos al tanto todo de cómo se trabaja entonces en esta plataforma. Sin embargo, hay muchos videos más acerca de Libertes en el canal, así que te sugiero que puedas ir a verlos también. Vamos a seguir haciendo operaciones entonces. Ok, estas ganancias las vamos pasando entonces a la cuenta de portafolio y seguimos haciendo operaciones. Bueno, ya en este momento llevamos de ganancia 8.35 dólares, lo cual está bastante bien. Nosotros comenzamos con 17.33 y ya llevamos 25.68 en la cuenta de portafolio. Todo lo que hemos estado ganando en los traders que hemos estado haciendo en las operaciones, lo estamos pasando a la cuenta de portafolio porque lo vamos a retirar dentro de un momentico. Vamos a seguir haciendo más operaciones para que hagamos el retiro entonces. Bueno, aquí acabamos de hacer otra operación, la pasamos a la cuenta de portafolio y seguimos haciendo más y más operaciones. Yo lo que hago es abrir y cerrar operaciones es para ir asegurando las ganancias que ya tengo porque estas ganancias son las que puedo retirar, entonces yo abro y cierro las operaciones y de esta manera entonces le hemos estado sacando provecho al mercado. Ok, como podemos ver nosotros comenzamos este video teniendo en la cuenta de portafolio 17.33 y en este momento llegamos ya 30.64, es decir que llevamos 13.31 dólares de ganancias en el día de hoy. Vamos ahora a operar con criptomonedas para sumar el volumen de trading para ir aumentando el volumen de trading y poder aumentar también nuestro poder de minado. Ok, entonces lo vamos a dar, como vemos eso, bueno, aquí en Crypto Miner podemos notar aquí de que para aumentar el volumen de trading nosotros debemos llegar a 10 millones de volumen de trading y tenemos 4 millones y medio. Entonces únicamente sirve operar con criptomonedas para aumentar este volumen de trading. Por lo tanto vamos ahora a operar algunas criptomonedas, vamos a operar en Ethereum para aumentar el volumen de trading. Vamos a estar abriendo algunas posiciones para sacarle algo al mercado también en las criptomonedas. Ok, ya hemos finalizado por el día de hoy, que hemos comenzado en la cuenta de portafolio con 17.33 dólares y llevamos 33.71 dólares, es decir que le hemos hecho en el mercado 16.38 dólares en el día de hoy en cuestión de una hora, comenzamos alrededor de las 9 de la mañana, son las 10 de la mañana en una hora entonces hicimos 16.38 dólares. Vamos a proceder entonces a hacer el retiro, simplemente para eso le vamos a dar donde dice retirar fondo y le vamos a dar nueva solicitud, aquí seleccionamos la cuenta, como les comenté tenemos dos cuentas vamos a retirar de la cuenta de portafolio 33.71, colocamos aquí 33.71 y vamos a retirar por Bitcoin, recuerden que podemos retirar por Ethereum, por USDT, etc. Entonces nosotros vamos a retirar por Bitcoin, colocamos nuestra wallet y le damos retirar aquí nos pide un código, nos va a llegar un código, lo colocamos bueno aquí se está procesando el retiro y cuando me llegue lo vamos a estar compartiendo por acá entonces, normalmente se demora entre 4 a 12 horas, entonces vamos a esperar que este retiro nos caiga para que lo estemos compartiendo por acá, suscríbete a este canal si quieres aprender más acerca de cómo hacer trading y cómo sacar el máximo provecho a aplicaciones como esta, bueno ya me acaba de llegar el pago en Bitcoin, hace 12 minutos me cayó, entonces yo lo que hago es lo siguiente, aquí se pueden reflejar los datos del retiro que realice de Liberty, entonces una vez que a mí me llega en Bitcoin, yo lo que hago es lo paso a USDT dándole abajo en Trader y le doy donde dice convertir, aquí lo que hago es pasar los Bitcoins a USDT sin ningún tipo de comisión, entonces de esta manera finalizamos el vídeo, así que suscríbete a este canal para que puedas ver más contenido como este